Saludos mi gente, le habla su amiga de venta de casas módicas, nos encontramos en el pueblo de Fajardo, el bebé calzado. Vamos a estar haciendo un recorrido de esta propiedad reconseguida por el gobierno federal, la cual se va para subasta. Esta propiedad como pueden observar tiene una cómoda marquesina, bastante cómoda, con su balcón, tiene tres habitaciones, un baño, tiene 695 aproximadamente de pies cuadrados de construcción y fue construida en el 1975. Propiedad de subasta, se vende tal como está. Vendedor ayuda con un 3% de gastos de cierre. Si le interesa esta propiedad se puede comunicar al 939-267-3596, 939-267-3596. Esta propiedad está en muy buenas condiciones mi gente, son tres habitaciones, un baño, pueden conseguir el financiamiento de hasta un 100%, ayudas también para gastos de cierre e intereses bajos. Llámenos, 939-267-3596, 939-267-3596. Le invitamos a que visite nuestro blog en ventadecasamódicas.blogspot.com, ventadecasamódicas.blogspot.com. Allí encontrará toda la información que necesita para poder adquirir esta u otra propiedad. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de venta de casas módicas y una vez suscrito, denle click a la campanita para que YouTube le notifique cada vez que venta de casas módicas sube un video. Tratamos de subir video todos los martes, miércoles, jueves, algunos viernes también subimos video. Así que suscríbase para que sea de los primeros en estar informados sobre las propiedades que tenemos. Cómoda residencia, área muy céntrica. Así que, mi gente, llámenos, 939-267-3596, 939-267-3596. Súper cómoda, mi gente, como estamos observando, súper cómoda. La parte de atrás, lo que sería el patio, está básicamente casi completamente en cemento, o todo en cemento, así que eso de estar podando, pues aquí no va. Llámenos, 939-267-3596, 939-267-3596. Esta increíble propiedad puede ser suya por el precio de 51.000 o mejor oferta. Sí, como escuchó, 51.000 o mejor oferta. Área súper céntrica en el pueblo de Pajardo. Así que nada, mi gente, nos despedimos. Será hasta nuestro próximo video, no sin antes recordarle que se suscriba a nuestro canal. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.